Uno de los detalles que han notado en la Defensoría de los Habitantes es que en muchos casos los ciudadanos no tienen una noción de las verdaderas funciones y alcances de esta entidad pública. Muchas de las denuncias que llegan a esta oficina en Pérez Celedón deben ser remitidas a otras instituciones ante la falta de potestad de la Defensoría de Intervenir. A veces las personas tienden a creer que bajo el paraguas de Defensoría de los Habitantes a nosotros nos corresponde atender todas y cada una de las situaciones en las que tienen algún tipo de problema. Lo primero que se hace es indicarles en un lenguaje sencillo cuáles son nuestras funciones, explicarles que no todos los asuntos son de nuestra competencia, orientarlos principalmente a que lo que nosotros atendemos son situaciones con instituciones que componen el sector público, problemas con el hospital, problemas con la municipalidad, problemas de acceso a becas, ayudas sociales, acceso oportuno a los servicios públicos, de forma directa o indirecta. Porque también podrían haber situaciones en las cuales un tercero esté realizando algún tipo de situación y no haya una atención oportuna por parte de las instituciones correspondientes. Es por eso que en la Defensoría mantienen la función de orientar a cada ciudadano a canalizar de mejor manera las diferentes denuncias, es decir, guiarlos para que establezcan en la entidad que corresponde su queja. Cuando nos corresponde atendemos la denuncia, cuando no nos corresponde orientamos a la persona sobre qué instancias tienen que acudir, porque aunque no seamos nosotros los que tenemos que atender el asunto en primera instancia, si estamos en el deber de orientar a la persona e indicarle cuáles son las instancias a las que puede acudir. Igualmente, si nos llega un asunto del consumidor que compra un televisor o un teléfono celular que no reúne las cuestiones de garantía, bueno, eso en primera instancia no nos corresponde a nosotros, sería con la comisión del consumidor. Pero si la comisión del consumidor no actúa eficientemente, nosotros podemos intervenir ante esto. Una de las principales problemáticas es que los ciudadanos no realizan gestiones administrativas en primera instancia, es decir, llegan con la molestia a la Defensoría pero no le han expresado la molestia a la oficina pública correspondiente, por eso instan a los vecinos a agotar vías administrativas, aunque en casos como salud o cortes de agua eso es difícil de realizar por la inmediatez. Si es importante que se hayan presentado su reclamo a la institución, pero hay situaciones en las cuales no podríamos esperar una situación de salud, no le voy a indicar, mire, haga una carta o haga algún tipo de situación, o por ejemplo, un caso que nos llegó ahora que te comentaba al inicio, un señor que había tenido un problema en el hospital y que tenía el ojo bastante rojo y con lágrimas, no soy médico para determinar su condición de salud, pero sí me preocupó mucho y de una vez hacemos la gestión directamente para garantizar en este caso su derecho a la salud. En otros casos, ¿qué te digo? Corta del servicio de agua potable o problemas de continuidad del servicio de agua potable, no vamos a hacer gestiones y a decirle que haga alguna gestión, y en ese caso intervenimos de una vez con acueductos secantariados. En otros casos, que sí te puedo decir que son los más, si necesitamos algún tipo de gestión que se haya planteado y que o no se haya recibido respuesta, o que la respuesta que se recibió no es satisfactoria o contrario precisamente a lo que está establecido en la legalidad. Si usted tiene alguna molestia, recuerde que puede presentarse a la Oficina Regional de la Defensoría de los Habitantes, cuya sede se ubica en Pérez Celedón. ¡Gracias!